¡Epa! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que se encuentren excelente. El día de ayer, Anuel AA anunció su disco La Leyenda Nunca Muere en 2. Dijo que tendría 33 temas, de los cuales ya han salido varios, y que la fecha de estreno era el 9 de diciembre. Yo quería traer mi opinión. De una vez les digo, no soy el que más sabe, solamente soy un fanático del género, que le gusta este género. Voy a analizar algunos previews que ya le han soltado. Obviamente ya los temas que ya han salido, ya los hemos escuchado todos. Pero yo quería traer algo nuevo a la mesa, un análisis de lo que viene, lo que quiere traer. Hoy vamos a analizar los temas que Anuel tiró en el cover list. Lo que yo estoy viendo es que, por ejemplo, el cover es la imagen es dos anillos, o sea, los dos trofeos de campeonato. Acuérdense que en la foto pasada, en el cover pasador, era él solo imitando la foto icónica de Kobe. En este sale solamente Anuel AA con dos trofeos, o sea, haciendo referencia a la Leyenda Nunca Muere en 2. Y veo que conserva la chaqueta, pero ahora la chaqueta tiene todos los equipos de la NBA. Por lo menos aquí yo puedo ver a los Lakers, a los Sixers, puedo ver a los Clippers, a los Detroit, a los Knicks, a los Chicago. Puedo ver a varios equipos aquí. Podemos ver también que carga la Reeboks, su zapato que sacó, que firmó la colaboración con Reeboks. La número uno es Brrrr. Todos sabemos, nadie sabe que puede, o sea, yo quiero preguntarle a ustedes en los comentarios. ¿Qué podemos esperar de este disco? ¿Qué podemos esperar? Podemos esperar reggaetón, track. Creo que va a venir mucho. Veo en varios nombres que he visto aquí, he visto que pueden venir muchas colaboraciones con Dominicano, puede venir mucho Dembow. Creo que lo que más va a sobresalir en este disco, mucha música fresh. Viene Borracha y Loca, que debe ser un palo. Debe ser un reggaetón, algo demasiado palo. Viene Vibra, la número tres Vibra, que es con David Guetta. Que dijo a la gente del Mundial, la gente de FIFA, dijo como que escuchen. Yo pude haber sido el tema del Mundial y no me escogieron, porque el tema suena demasiado fresh, demasiado de nuevo, demasiado tema mundial para la Copa del Mundo. Es como típico, ¿sabes? Y es con David Guetta, que es un DJ reconocidísimo. Yo creo que Anuel viene con algo más mundial, mundial, mundial. Viene la máquina que es con Joel y Randy y de la Yeezy. Y Jailin la más viral. Yo creo que esto va a ser un desacato. Estaba haciendo desacato porque con el perreo de Joel y Randy es algo de loco. Pero de loco. Judy con Brian Mayer. Brian Mayer. Mano, estas colaboraciones de Anuel con Brian Mayer no hace recordar demasiado los tiempos del 2016, 2017, del track. Esto tiene que ser un track obligado. Yo sé que reggaeton Brian Mayer parte, pero creo que necesito un track de Anuel y de Brian Mayer, ¿vale? Aquí viene Si Yo Me Muero, que salió... Ayer, el antiel salió Yo Me Muero, un palo, un palo mundial. Sufro, que es con Ñengo Flow y Coda Black. Esto va a ser un track, pero maleanteo, callejero, flow 2024. 24. Las Jordan. Tú sabes. Ese es lo que es más fan de la NBA y de Michael Jordan, que más nadie. Pero acaba de firmar con Reeboks. No sé si puede sacar un tema que se llama Las Jordan, pero creo que sí. Wakanda con That Baby. Creo que esto va a ser... Ya hay dos colaboraciones con dos norteamericanos. Con dos norteamericanos, un Spanglish bien cabrón. Creo que puede venir algo mundial. Este álbum es mundial, brother. Ya nada más he visto nueve canciones y ya he visto que este álbum es mundial. La número 10. Somos así. Somos así. Vamos aquí. Ven callao. Amigata, póngale candao. Me siento HP. Todos sabemos que es HP. Creo que todo hace un track. No, mano. Que yo creo que este álbum viene de track, track, track. Obligado. Del kilo con 37.30. Creo que esto va a ser un dembow porque ese Chamito, de verdad quiero que le meta cabrón porque Chamito tiene talento. Y esta es la oportunidad que estaba esperando. Una colaboración con Anuel y que pongan el dembow por encima por las nubes. Contra la corriente. El número 13 es contra la corriente. Será este preview? Será este preview? En diciembre voy a hablar con Flavie. En diciembre voy a la calle, redacta la muerte. En diciembre voy a hablar con Flavie. En diciembre va a ser el número 3. Si me enteré en el pelo, bebé, te me muero otra vez. Otra vez. Y si me enteré en el pelo, bebé, yo te busco en otra vida. Y cada día que pasa, bebé, yo te traigo y pensé en el ayante. Y de nuestra relación, yo no quiero encontrar una salida. Y de nuestra relación, yo no quiero encontrar una salida. La salida. La va a partir, la va a partir. Este álbum ya, ya. Con solamente 13 canciones. Y este álbum es histórico. La número 14 es mintiendo. Esto suena, yo creo que esto es un reggaetón, bro. Porque tú sabes cómo es Anuel. el nene que ya salió bro ya salió diamante de mis dientes con john shimmy de la nueva el maleanteo la nueva que está partiendo en pr ahora vamos con la número 17 que teteo bro esto dominicano yo creo que esto es un dembow o algo parecido viene la 2018 que es monster como la vida energética monster cargador hoy es que yo no sé qué esperar danuel yo creo que yo yo voy a hacer que danuel me sorprenda la merced de tintia la número 19 es la merced tintia de camino para allá tornillo medio candasol ya el que me conoces a la número 20 y el ganó luego vale es primero con y el con mi gente con nikki yang la número 21 número 22 40 no el que va al número 23 es doble a una canción que a lo mejor va a hablar sobre su vida no es tú sabes tú sabes pero la número 24 es sin ti es que está no está tan pequeña que no la pongo ni ver no la pongo ni ver no la pongo ni ver no la pongo ni no la pongo ni ver 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 no se va a quedar con lo que queda el año que viene para entrar a este mes en diciembre parte esquema y se queda con el 2023 obligado por lo menos mínimo hasta julio la número 28 es si tú lo sabes la número 3 no obvio que es ser un palo tú sabes un reggaetoncito crimi crimi número 31 es que es la número 31 es nosotros la número 32 es malo con sion y randy que ya lo escuchamos la 33 es brother que ya también la escuchamos el desagogo que hizo anuel que todo el mundo dice que es tirándole a fravian yo creo que anuel viene con unos palos impresionantes creo que anuel va a marca historia pero cuando digo historia es historia con este álbum yo creo que va a ser un álbum que puede llegar a real hasta la muerte porque para mí es el álbum más grande de anuel aunque a lo mejor no es el que tiene un álbum que puede llegar a real hasta la muerte porque para mí es el álbum más grande de anuel que tenga más números porque apenas estaba saliendo a la cárcel pero yo creo yo yo en mi humilde opinión creo que este álbum va a romper esquemas totales así mismo lo digo espero que les haya gustado este vídeo de este análisis de este review de estas canciones vamos a estar resonando a todas estas canciones vamos a estar resonando ahora al álbum espero que se suscriban que leen like y que me sea en instagram nada más es lo único que yo pido es lo único lo único lo único lo único lo único lo único que yo lo único lo único gracias me voy de estar jodiendo me voy